Y aquí seguimos con mucho más en Concierto TV. Les comentamos que estamos grabando esta edición muy especial desde el Monumento a la Virgen. Queremos agradecer a la administración por la muy buena acogida que nos ha brindado visitando este hermoso lugar que tiene nuestra ciudad. Bueno señores, a continuación queremos compartir con ustedes las imágenes de uno de los eventos junto a los sistemas acústicos e iluminación concierto. Claro que sí, les comentamos un poco. El evento se llevó adelante el pasado día domingo en el Salón de Eventos del Hotel Eden. El subterráneo del Hotel Eden fue el lugar exacto para que se lleve adelante este gran evento que reunió a los mejores grupos del país, además de un grupazo internacional. Hablamos de Doble Vía, La Pura Sabrosura y Noche de Brujas. No les digo más y vamos con la repercusión. Un saludo grande para Concierto TV. Nosotros somos la pura sabrosura. Mucho amor para Oruro. Un saludo grande para Concierto TV. Un saludo grande para Concierto TV. ¡Gracias! 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 Dime que volverán mi cárter... Dime que volverán mi cárter... Dime que volverán mi cárter... No vuelve a mi amor, no vuelve a su alma Que muertes latidos en mi corazón No vuelve a mi amor, no vuelve a su alma No me levantes a mi vida, vuelve a mi amor No vuelve a mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!